Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a abrir el paquete souvenir de Dastos Un paquete que se está volviendo muy muy suculento para los inversores Y hoy os voy a explicar el porqué Así que vamos al lío ¿Qué arma te puede tocar chicos y chicas en este paquete? Aquí tenemos la arabesco dorado, gol arabes, como queráis llamarla Un arma chicos y chicas en el peor de los estados está a unos 1600 dólares Os hablo de dinero en tu cuenta bancaria, ¿vale? Y en Factory News se vende, atención, a más de 7000 dólares Por lo tanto se ha convertido en el segundo arma más cara después de la Dragon Lore souvenir A la pregunta, ¿por qué tanta gente está invirtiendo en este paquete souvenir? Lo están haciendo chicos y chicas porque creen que Dastos nunca va a volver al map full oficial como lo hizo Cobblestone Desde mi punto de vista y siendo totalmente honesto Yo creo que debería volver Dastos No sé cuándo, no sé si en unos años y en unos meses Pero es un mapa que me cuesta muchísimo no verle dentro del map full oficial Os recuerdo que el map full oficial son los mapas que se juegan en el major Y por lo tanto los mapas que acaban siendo paquete souvenir y se acaban dropeando ¡¿Qué cojones?! ¿Qué? Factory News ¿Cuánto vale esto? Es morada, eh Cuidado ¡Ojo! 20 euros Va a salir una morada es muy difícil y me dan 20 euros, tío Bueno De Navi Bueno, está bien, está bien, la guardaremos Creo que tengo otra de hecho De Navi ¡Suscríbete al canal! Y en este estado fue Factory News también ¿Qué cojones?! Bueno, tengo dos Las guardaré Supongo que algo valdrán en un futuro, ¿no? Pero como iba diciendo, chicos y chicas Hay gente que está bastante convencida de que Dastos no va a salir nunca más Yo voy a ser totalmente honesto Cobblestone Yo me lo esperaba Porque intentaron el reward Un reward que no acabó en nada Y eso tenía bastante más sentido Además era un mapa que era muy criticado Pero Dastos Según tengo entendido No es un mapa tan criticado Entonces, eh ¡¿Qué?! ¡Oh! Fiel test, tío ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿Cuánto vale esto? Fiel test, tío ¡Qué putada! ¡86 euros! ¿Cuánto vale esto Factory News? Lo necesito ver ahora mismo Lo necesito ver, pero ahora puto mismo Para... Para morirme ¿Qué cojones se está ocurriendo aquí? 480 euros, tío 480 euros, tío Más de 500 dólares Si me hubiera tocado en Factory News ¡Qué putada! Hostia, si me hubiera tocado la UMP Ah, bueno La UMP no se venda tanto 130 euros Es más cara esta, de hecho ¡Qué putada, tío! La madre que me parió ¿Qué está pasando? Es muy difícil, eh Una morada y una rosa ¿Cuántas llevamos? 2, 4, 6 en 10 Paquete souvenirs Esto es una barbaridad, chicos y chicas, eh Bueno, al menos ya he recuperado bastante De lo que he invertido en esta apertura Así que vamos a ver cómo continúa Pero chicos y chicas Lo que os estaba comentando Es que no me dejan acabar Me están metiendo sustos todo el rato Eh... Lo de Corveston tenía bastante más sentido Lo de Dastos Decidme en los comentarios La Gol Arabes, sin lugar a dudas Se ha convertido en una de las souvenirs más caras De hecho es el top 2 El top 1 de la Dragon Lore Con muchísima diferencia Porque ya se ha dejado de dropear De hecho, ahora mismo La Elaka o la Arabes Está más o menos a lo que estaba La Dragon Lore en Minimal War Cuando yo la vendí Hace tantos años Pero para que veáis que hay indicios, ¿no? De que esta skin puede subir muchísimo de precio Actualmente Como sabéis, hay 3 paquetes souvenir de Dastos En este caso Estocolmo 2021 Andwear 2022 Y Río 2022 A partir de aquí Dastos salió del map pool oficial Y por lo tanto No hay más paquetes souvenir Black, ¿a qué precio están? Atención La que he comprado yo Que es la de Río 2022 5,18 O sea, ya está a más de 5 pavos La de Andwear 12 euros ¡Wow! Y la de Estocolmo Que es la más antigua Sorprendentemente vale menos 8 euros Por lo tanto, chicos y chicas Hay mucha gente Que está invirtiendo En este paquete souvenir Y de hecho Os voy a poner un tweet A continuación Que dice Que no es una recomendación Pero es lo que más sentido tiene Invertir en este paquete Y no en las cajas Que se están abriendo ahora Y de hecho Están cayendo en precio Como sabéis Mi punto de vista Chicos y chicas Para mí puede ser Una inversión Desde mi punto de vista A corto plazo Pero es que yo Yo es que Veo Dastos volviendo No sé qué opinaréis vosotros Porque ya aquí Cada uno tiene su juicio Pero mamma mía Tío Que me ha tocado un arroz En un paquete souvenir Hacía años Juraría que no me pasa esto Pero una barbaridad De hecho No he visto las pegatinas Ojitos Si son de Navi Que se podría guardar Vamos a ver De qué equipo era Grande Navi Tío Si, si, si Se vende muchísimo El Navi Big En este mapa Bueno pues Un muy, muy, muy Buen equipo Chicos y chicas Para que nos haya tocado Una rosa Y aparte Por cierto Tenemos Dónde están Las skins Aquí las tengo Tenemos la UMP Fade Pero es que Caras, caras, caras Es el AK Y a partir de ahí El Scout La UMP 130 euros Y poquito más La verdad Así que Si vais a por un arma Que sea el AK Una pregunta Que os estaréis haciendo Vosotros Pero Black Conseguir el AK Es exactamente igual De posible Que conseguir la Dragon Lore Si, es una posibilidad Entre 4000 Os recuerdo que Conseguir un cuchillo Es una probabilidad De 1 entre 400 Pues esto chicos y chicas Es 10 veces más difícil Que sacar un cuchillo Pero también hay que ser sinceros Es 10 veces más difícil Pero te dan 10 veces más de dinero Porque un cuchillo Si te dan 700 euros De puta madre Pero es que aquí son 7000 euros Si te sale lo dicho 7000 euros A tu cuenta bancaria No que tengas que quitar movidas 7000 euros Íntegro Chicos y chicas Netos Como se dice Así que nada Para que lo sepáis Para que seáis conscientes De lo que está pasando Con esta caja Yo personalmente A lo mejor Compraré unas cuantas Pero para abrir En un futuro Que eso también lo hacemos Los creadores de contenido Por ejemplo Stacks también lo hace Compra Cajas Y paquetes Subvenir Ahora Para que cuando pasen unos años Lo pueda abrir Sin necesidad de gastarse Muchísimo dinero Porque como sabéis Chicos y chicas Hay cajas Que han subido Una absoluta barbaridad Y seguirán subiendo Por ejemplo La weapon case Es mucho mejor Comprar ahora La weapon case Que la caja más antigua Donde tiene La case hard Y que cuesta 80 pavos Que esperar 2-3 años Y comprarla Que valdrá el doble O vete tú a saber Así que chicos y chicas Estoy contento Yo siempre que abro Paquetes de souvenirs Espero perder pasta Atención Que me tocó también La UMP Entonces me ha tocado Todo de esta puta caja ¿Qué cojones? O sea Solo me queda El aca Yo estoy flipando Ni me acordaba De esta puta UMP En fin Lo dicho chicos y chicas Me despido por el vídeo Del día de hoy Deseando que lo hayáis pasado bien Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!